Nuestra situación a partir del último semestre del 2023 se ha venido agravando paulatinamente. Nosotros vemos que vamos hacia un cuello de botella, producto, lógicamente, del escenario económico que estamos viviendo, a lo que se le suma el retraso en los valores que nos pagan los financiadores. Nosotros, como ustedes saben, no somos formadores de precio, por el contrario, quienes ponen el precio de lo que nosotros hacemos son los financiadores. Creo que debe ser uno de los únicos rubros donde se ve esta situación, con el agravante de que los costos han aumentado exponencialmente y no tienen asidero ni equilibrio con las actualizaciones de valores que hemos venido recibiendo. Esto, como te decía al principio, nos lleva en un derrotero que va a terminar en la cesación de pagos. Tenemos que defender los puestos genuinos de trabajo que tenemos. Nosotros somos empresas que por el tipo de trabajo que hacemos, la prestación que brindamos, necesitamos de mucho personal para hacerlo. De hecho está que nuestro sector engloba más de 700 empleados en relación de dependencia y otro tanto en relación indirecta, médicos, técnicos, paramédicos y otras tantas empresas que son proveedores de insumos y servicios a nuestro rubro. Este pedido de aumento que pidieron en el valor de las prestaciones, ¿hubo algún tipo de respuesta? Sí, nosotros hemos venido teniendo actualizaciones. El problema son los desfasajes que se dan, porque las actualizaciones se han venido dando en función de las paritarias. Pero hoy nosotros nos encontramos que vamos a tener una paritaria dentro de pocos días y seguramente el aumento va a ser grandísimo, como se vienen dando en otros rubros. Y eso a nosotros nos pone en un estado de retraso en función de las actualizaciones que nos vienen dando. Y no solo por la paritaria, sino también un retraso en función, si uno lo compara, con la inflación que se ha generado. ¿Preocupa que se generen despidos y situaciones similares en este contexto? Y sí, estamos muy preocupados por eso.